Hola, ¿qué tal padeleros? Mi nombre es Joaquín y os doy la bienvenida un día más al canal de YouTube de Zona de Padel. En el día de hoy tenemos una comparativa que creemos que puede ser muy interesante para vosotros, ya que comparamos dos auténticos palones de esta temporada, como lo son la Vertex 04 de Juan Tello y el modelo AT Luxury Genius 18K de Agustín Tapia, el modelo de ataque que utiliza el Mozart de Catamarca. En este sentido vamos a ver cuáles son sus características técnicas y a comparar su rendimiento en pista, así que nada, si os interesa el vídeo, por favor, quedaos hasta el final y dejadnos un buen like para apoyar nuestro contenido. Bueno, comenzamos la review analizando la Vertex 04, que es la pala que está utilizando el gato Juan Tello esta temporada en Premier Padel, como podemos observar, pues viene con una forma de diamante, un balance medio-alto y nos deja sensaciones de una pala con un tacto medio, incluso medio duro. Está construida con carbono exten 12K en las caras y tiene una goma multieva en el núcleo, de forma que hay diferentes capas. La capa externa es un pelín más sólida, mientras que la capa interna es un pelín más blandita para aportar mejores sensaciones al juego. En cuanto a las tecnologías, vemos en la zona del marco el sistema Custom Weight, que es una tecnología que Bull Padel ha diseñado para modificar el balance de la pala. En esta pala no se puede ver, no se puede percibir demasiado bien porque yo he colocado un protector por encima, pero este sistema consiste en colocar una serie de piezas en la parte superior que permiten modificar el balance hacia arriba. Por lo tanto, aquellos jugadores que busquéis un pelín más de potencia, pues podéis utilizarlo. Y el Custom Weight también está incorporado en la zona del tapón, de forma que si cambiamos el tapón por uno que pese un poquito más, bajaremos el balance hacia abajo y para aquellos jugadores que busquéis más control, pues será ideal. Otras tecnologías que podemos ver en la Vertex 04 es el sistema Curve Active en la zona lateral, que es un sistema que se ha ideado para darle más solidez, más resistencia a la pala y se funde en la zona del corazón con el Air Power. Estas pequeñas aberturas que lo que hacen es mejorar la aerodinámica de la pala y darle un plus de manejabilidad. Por otro lado, para reducir todo el tema de las vibraciones, Bull Paddle ha creado el sistema Vibra Drive con esta pieza de goma y de silicona en la zona del corazón, que lo que hace es reducir notablemente las vibraciones que se traspasan a nuestro brazo después de que la pala impacte con la bola. Y para potenciar eso, pues esta pala incorpora también el Grip Esa Core, que es un Grip que yo he decidido quitar porque no he terminado de adaptarme a él, pero para muchos jugadores es una gran opción porque mejora el agarre y también limita mucho las vibraciones. Lo que pasa que en mi caso, pues a mí me gusta jugar con Grips muy muy finos, notar muchísimo el mango de la pala y el Grip Esa Core es un pelín más grueso, pero vamos, conozco a mucha gente que juega con él y está encantada. Por último, destacar que la Vertex 04 viene con rugosidad tipo lija en la superficie, lo que nos va a ayudar a dar efecto a los golpeos y que su peso oscila entre los 360 y 375 gramos, el peso habitual de una pala ya de gama alta. La Vertex 04, una pala que también está destinada a jugadores de ataque, pero sí que es verdad que la he encontrado un pelín más ligera. Sí que es verdad que el balance está en la parte superior de la pala, pero se mueve bastante bien, sobre todo en defensa. Y luego en ataque sí que he notado que la pala es un pelín más dura que la Nox Attack. Entonces, bueno, una pala que sí que es verdad que está destinada a un tipo de jugador en concreto, pero en general no premia más en ataque, pero en defensa no penaliza mucho. Vamos a ver ahora el modelo At The Genius Attack 18K, que es la pala de ataque de Agustín Tapia. Como podemos ver, viene con una forma de diamante, un balance medio-alto y nos deja también unas sensaciones de tacto medio-duro. En cuanto a tecnologías, vemos por aquí, por la zona del corazón, el sistema EOS Flap, con estas aberturas que lo que hacen es mejorar también la aerodinámica y manejabilidad de la pala, y el sistema Pulse System, con estas bandas ubicadas cerca del mango, que lo que hacen es limitar todo el tema de las vibraciones. Por otro lado, también encontramos el Nox Custom Grip, con estas pequeñas gomitas que podemos mover hacia arriba y hacia abajo, según el agarre que prefiramos, y que lo que hacen es luchar contra la epicondilitis y mejorar el agarre frente a la sudoración. Hay que destacar que este Nox Custom Grip va por encima del grip original, y lo tenemos que colocar por debajo del overgrip que vayamos a poner antes de entrar a la pista de pádel. Por último, destacamos que esta pala viene también con relieve 3D en la superficie, y que su diseño está bastante bonito, con estos detalles holográficos que lo que hacen es resaltar el logo de Nox. Ahora sí, vamos a ver qué sensaciones nos deja en pista, y por último decimos también que es una pala que ha pasado todos los controles de calidad de Testea Padel, sobre todo aquellos referidos contra lo que son todas las roturas en el marco y en la zona del corazón, por lo tanto es una pala bastante resistente. En este sentido, si os gusta este modelo o cualquier otro de Nox para esta temporada, os vamos a dejar por aquí un enlace directo a nuestra web para que le echéis un vistazo. Y ahora sí, vamos a probarla en pista. Bueno, pues la Nox Attack, una pala dedicada a un tipo de jugador muy en concreto, un jugador de ataque. Es un pelín cabezona, el balance está claramente situado en la parte superior de la pala, y como digo, es una pala que está destinada a un tipo de jugador en concreto. Sí que es verdad que yo la he encontrado un pelín blanda, pero bueno, supongo que eso hace que la bola salga un pelín más reactiva, y en general, bueno, una pala que en ataque obviamente premia, y en defensa sí que es verdad que cuesta un pelín de manejar. Siendo que las dos son dos palas que están destinadas a un jugador que quiere potenciar la parte del ataque, a mí la Vertex 04 me parece una pala quizá más completa. Igual no premia tanto en ataque, pero sí que es verdad que en defensa no penaliza tanto como la AT. Y hasta aquí nuestra comparativa entre la Vertex 04 de Juan Tello y la AT Genius 18K Attack de Agustín Tapia. Si te ha gustado, suscríbete a nuestro canal pinchando aquí. Y por aquí te dejamos una review analizando toda la colección de Nox para este 2024. Por otro lado, no te olvides de activar la campanita para estar al tanto de todo lo que ocurre en el mundo del pádel. ¿Y tú, eres de la pala del gato o la del Mozart de Catamarca? Déjanoslo en comentarios. Adiós.